Otra vez, el gordo del palo gordo, acá en un puentecito, ahí está GoPro, para no hacer una foto. Y bueno, esto es una locura de belleza. Fuestamente es una belleza. Allá en el fondo lo que se ve es la bahía de Ushuaia. Y bueno, acá estoy, con mi palo salvador, nunca falla ese. Bueno, en un rato, voy a, voy a, atención con esto, atención que va a ser un cruce muy peligroso, muy peligroso, en donde estebo estar a una altura de 10.000 pies. Esto realmente se está poniendo muy feo. Ahí va, ahí va. Uff, terrible, terrible el camino. Terrible el camino. Esto es terrible, bueno. Bye, bye.